¡Hola chicas! Hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal en el que hoy vamos a reaccionar a una animación de Flaky vs Boyfriend. Hace unos años hicimos una reacción que sería la primera parte que es de Flippy vs Boyfriend en el que este malvado de aquí casi mata, bueno, mató a todos los personajes de Happy Tree Friends pero con el poder de la música de Boyfriend pues como que lo recuperaron. Entonces la cosa es... No creo que os acordéis porque yo tampoco me acordaba y tenía que verlo otra vez, pues llegaban Boyfriend y Girlfriend a donde Happy Tree Friends y Flippy, que no es él, este es Flippy, le saluda y decía hola qué tal no sé qué y ellos le decían bien venimos aquí y como que le sueltaban palabras así como violencia, machete o algo así entonces Flippy pues como que se transformaba. Entonces dijeron una última palabra que fue Girlfriend y se transformó. Entonces hicieron una batalla, ganó, siempre ganó Boyfriend en todas y en una se volvió otra vez malo, mató a todos y luego con el poder de la música revivieron. Entonces quiero ver ahora cómo en la segunda parte, cómo todo se transforma porque si acabaron bien, qué va a pasar en la segunda parte. Como se te ocurre hacerle algo a Flaky, no sales hasta el próximo vídeo. Mira, qué bueno. Tipo ahora parece muy cookie, es como chile que te podría matar. Es como muy cookie, ¿no? Tú le ves y dices este qué me va a hacer. Bueno, no vamos a esperar más. ¡Vamos allá! Pero esto, tipo, ya empezamos como que otra vez es malo. ¡Hala! Cuidado que no sale el próximo vídeo. Antes de ese día. Lo raro es de que hay como un sol gigante, pero hace como... pero está como todo nevado. ¡Qué mona es! Le han hecho una nación como super cookie. ¡Eh! ¡Justo! Es verdad, tienes razón. Bueno, yo creo que los únicos malos serían Lampi. Bueno, en realidad todos, ¿no? Porque como que se matan sin querer. Madre mía. Me encanta porque me tratan como si fuera una enfermedad, ¿sabes? Como de... ya se pasará. ¿Ves? Y mata gente. ¡Oh! Tiene gaspa, pobrecita. Pues, en vez de eso, parece como si fuera coco, ¿no? Parece como si hubieran pelado un coco. ¡Oh! ¿Sí? ¿Cómo no tener un estrés cuando tienes a un novio que va matando a gente y te puede matar a ti? ¿Por qué sí? ¡Anda, mira qué sopan! Anda, porque es como un idioma así de que ellos entienden, pero nosotros no. ¡Ah! Pero es Girlfriend, ¿no? En Muñequito de Nieve. Muy bien, muy bien. ¡Bye! Pero como le digan pollo o pollito ya... Le da algo. ¡Pobrecita! Pobrecita Ala, pero que problema tiene con el pelo El pelo es muy importante La verdad es que Flaky lo que le dice Es que lleva como toda su vida Con caspa en el pelo Madre mía, ya la ha liado Tienes razón Yo creo que si Que monas Hola Que susto Y no se asustan Yo diría Lo dejamos para otro día Ay, pobrecita Me imaginaos que Traían a A Shifty A los mapaches Verdes, sería una brutalidad Si es muy gracioso de verlos animados Oh, mira como la polla Como la anima Muy bien Me gusta el micro Es como una esfera Como si fuera el mundo Muy bien Y una vez Wow, lo has hecho genial Eh, fue increíble Tiene unas ojeras de no dormir nada Pobrecito Me gustaría ver a los padres de Flippy Sería muy Muy chulo Abrazo grupal Pero los de al lado No se han abrazado Ay No No Hola Muy bien Me encanta la musiquita Tipo toda de Sí, estoy bien Estoy bien Flippy enseñando cosas En el pasado Una vez pasado ¿Cómo? Pero por cualquier cosa Tipo Cualquier cosa que pasaba Se transformaba Ay Ay Dios mío Ah Ya es cuando pasa eso Es broma ¿No? ¿En serio? ¿En serio? ¿En verdad? Yo pensaba que Pues ya no sabes Ya no va a salir Madre mía No le deja el protagonismo A Flaky Qué chulo Qué chulo Me gusta Ese ambiente De así Con los árboles De Vietnam Cuando pasó todo Madre mía Es como Lo repiten Como Por si acaso No sabes Que han muerto Lo volvemos a repetir Por si acaso No sabes Que la cabeza No está en su sitio Te lo volvemos a mostrar ¿Cómo? ¿Han vuelto todos? ¿Qué era un sueño? Era un sueño Pero Ah Pero era un sueño Me ha dejado flipando Ah Me ha parecido Como en la quincham Este de Lady Baj Que remedio Tiraba Y todo Estaba bien Que positivos Son todos Yo lo que no entiendo Es por qué vienen Es que lo sabía Y sus amigas No la calman Ay no Encima lo dice Súper tranqui Dice Flaky Bueno Comparándola Con la primera parte Es verdad Que este ha sido Más claro Aunque Solo ha sido Un minuto Me ha parecido Como más largo Porque la primera Es como que Solo se centraba En flippy En Estaba bien Cantan Se pone mal Cantan Se soluciona Este ha sido Como más Más complejo Por el hecho Que han metido A Flaky A Petunia Más que también Otra vez Se ha metido Flippy Y me he quedado Con la duda Es decir Yo creo Que es como que Al cantar Como que se soluciona Todo Y como que Reviven a personas Claro En ese momento He dicho Que ha sido Un sueño De Flippy O de verdad Ha matado A sus amigas Porque luego Como que Ellas como que Lo tienen Súper normalizado Es como Bueno Pues otra vez Estamos aquí Sabemos si al final Flaky Murió O no ha muerto Porque coge Como que Le da algo Y se cae Bonso y chicas Hasta aquí el vídeo De hoy Me gustaría Que en los comentarios Si pudierais Me dejarais Vuestra opinión Sobre Que peluche Sería siguiente Que compraríais Ya que Flippy Está muy solito Y menos mal Que han reibido Porque si no En los siguientes vídeos Ya no salían Adiós Mua 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 Mua